Quitas a Don Ramón y se acaba el programa, aunque hubiera estado Kiko. Kiko era muy folclórico, muy llamativo, los cololos. Pero Don Ramón era el eje del programa. Claro. Era el eje. Todo giraba alrededor de él. Todo. Quitas esa pieza y se acaba el programa. El Chavo del Ocho fue el programa de comedia más visto en Latinoamérica por muchos años. Incluso fue traducido a 57 idiomas debido a su popularidad. Pero luego del testimonio de sus integrantes parece que no todo era tan bonito en la vecindad del Chavo. Muchos años después del fin del programa, Carlos Villagrán, quien dio vida a Kiko, ha revelado una verdad que a Chespirito no le gustaba contar en público. En una entrevista para la televisión argentina Telefe, esto es lo que tuvo que decir al respecto. ¿Qué era lo que más te hacía reír a vos? ¿Algo de tu propio personaje? ¿Algo que hacían tus compañeros? ¿Había alguna situación que te resultara especialmente graciosa? Sí. Hubo varias. Me hacía reír mucho Don Ramón. Don Ramón. Don Ramón me hacía reír mucho. No nomás a mí, a todos. Era una simpatiana. Tenía, era el rey del feeling. Tenía el feeling. Ah, ¿sí? A flor de piel. Y nos hacía reír mucho. Bueno, cosas que decía o nos equivocábamos durante el programa, nos reíamos mucho. Nos reíamos porque éramos una familia y nos reíamos. Nos reíamos por todo. Pero el estudio siempre estaba lleno de gente. Claro. De otros estudios se pasaban a ver el chavo. Que venían a ver invitados. Sí, correcto. A veces estaban grabando una novela y cortaban a comer y se iban a ver el chavo. Qué genial. Era impresionante todo eso. Yo me acuerdo que llegó una pareja de recién casados argentinos que se propusieron ir a ver una grabación del chavo como premio de... Como luna de miel. Hágame boda. Sí, no. Qué maravilla. Iban a escuelas, iban a cantidad de gente a ver la grabación del programa. Se les daban, le decían, no, por favor no hablen, no gritan. Si les da risa, ríanse, pero sin gritar y todo. Es más, si quitamos a don Ramón como pieza de ajedrez, como pieza de ajedrez y ya no está Kiko, doña Florina se queda sin hijo y hay que pelear. La bruja de 71, su motivo de vivir en la vecindad era don Ramón. El señor Barriga, el único que no pagaba la renta era don Ramón, el protector del chavo, la chilindrina queda huérfana. Claro. Entonces, quitas a don Ramón y se acaba el programa, aunque hubiera estado Kiko. Kiko era muy folclórico, muy llamativo, los cololos. Pero don Ramón era el eje del programa. Claro. Era el eje. Todo giraba alrededor de él. Todo. Quitas esa pieza y se acaba el programa automáticamente. Claro. Es exactamente así. Si quieres ver la entrevista completa, recuerda seguir la página de Facebook de Telefe. ¿Y tú estás de acuerdo que don Ramón era el personaje más importante del programa? Escríbenos en los comentarios y comparte este video si tú también extrañas las aventuras del chavo y sus amigos. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.